Pues yo creo que a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, le están zumbando los oídos. Se encuentra justamente en este edificio que tengo a mi izquierda, reunido con un grupo de empresarios que van a impulsar, que van a inyectar capital a su precandidatura, porque ya saben, quiere ser el candidato republicano para las próximas elecciones. ¿Por qué le zumban los oídos? Porque hoy en la mañana le mando varios mensajes, el presidente López Obrador, a el gobernador que está justamente a unos pasos de donde estamos nosotros. Primero, llamó otra vez a que no voten por Ron DeSantis, llamó a todos los hispanos metiéndose en las elecciones de Estados Unidos, lo cual es un delito para empezar. Llamó a que no votaran por el gobernador que se encuentra en este edificio planeando su campaña. Y ahí no quedó la cosa, todavía fue más allá y dijo, estos conservadores son muy hipócritas. Le dijo hipócrita y le dijo, en una de esas tiene gente a su servicio que es hispana e indocumentada. Y fue todavía más lejos y dijo, y lo del fentanilo, en una de esas el fentanilo entra por las costas de Florida. Esas tres le recetó hoy el presidente López Obrador a Ron DeSantis, que bueno, ya le ha contestado en algunas otras ocasiones. Ya le contestó cuando lo increpó por su política anti-inmigrante y lo increpó. Y Ron DeSantis le contestó, señor presidente de México, usted tiene un desastre en su país, está tomado por el narcotráfico. Y qué clase de país es el que permite que tanta gente pase a través de su territorio para llegar a los Estados Unidos. Así es que, pues apenas pone un pie en la precampaña Ron DeSantis y ya escuchamos a López Obrador atacarlo con estas tres cosas que le platico. Bueno, si no lo encontramos, le vamos a preguntar, ¿qué le contesta a López Obrador? Esto se pone interesante, pero pues, el presidente más intervencionista que hemos tenido, lo tenemos en Palacio Nacional. Yo soy Adriana Braniff, sígueme en mis redes, estoy en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Yo soy Adriana Braniff, sígueme en mis redes sociales.